...que la cerveza burguesa presenta su nueva imagen conmemorando los 50 años de la entrada folclórica del gran poder. Damos inicio a la develación de lo que es nuestra lata conmemorativa... ...para el 2024. El 2022 la cerveza burguesa se constituyó como patrocinador oficial de la festividad del señor de Jesús del Gran Poder... ...por lo cual este año se preparó una sorpresa para conmemorar esta gran entrada folclórica. La asociación del folclor del Gran Poder crezca junto con burguesa a nivel nacional e internacional. Prócticamente promociona, nos da más vida, nos da un poquito más luz para seguir adelante como folcloristas, como fraternas... ...más aún cuando hoy por hoy somos patrimonio cultural e internacional de la humanidad. En esta ocasión la empresa boliviana NUR presentó la nueva imagen de la cerveza burguesa. La lata nueva es alusiva al Gran Poder, es una lata que va a romper barreras... ...no solo en Occidente, pero en Oriente y por todo Bolivia... ...y también por otras fronteras de otros países, como Brasil. Esta nueva imagen de edición limitada, en colaboración con la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder... ...y conmemorando los 50 años de esa gran festividad, lleva la imagen plasmada sobre la morenada, danza característica de esta entrada. También se encuentra plasmada la imagen de Jesús del Gran Poder. Esta nueva presentación está dedicada a esta gran entrada, que alberga a más de 5 mil danzarines. Es así que la mujer que siempre está presente dentro de nuestra marca, hoy viene a tener un sombrero, una pollera... ...con la presencia del moreno, por supuesto la presencia del Tata, el Gran Poder dentro de la imagen... ...el Iguimani, la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder que este año celebra los 50 años.